a mí me deben ellos desde el día 7 de diciembre hasta aquí entonces yo voy allá lo que me ponen en fecha cuento y por ese motivo yo desde el lunes le puse candado a la casa no están trabajando porque razón porque si ellos que son los que están en el poder no pagan que no dejarán a los infelices que no me lo han pagado y eso lo que está sucediendo ahora yo hasta que no me paguen no le abro la puerta si hay que abrir la justicia si hay que ir a la fiscalía sea donde quiera que sea yo por lo mío porque si yo le tuviera pidiendo o tuviera rogando le pido por alguna limona por yo mi sacrificio mi sudor